Música Bueno chicos y chicas, buenos días A ver si consigo que Jasper no me toque la cámara Porque está literalmente su cabeza aquí al lado de la cámara Tengo la cámara puesta en el sofá de fuera A ver, os voy a explicar, ¿vale? Bueno, el día ha amanecido pues como estos días está amaneciendo Como nubladete, con un poquito de humedad Pero nada de calor, ¿vale? Hace incluso lo mejor, no para un jersey, pero una temperatura buena Bueno, yo me he levantado hace un rato, ¿vale? Nick está pescando Ayer se fue a comprar, mientras yo me iba a cenar con Kelly Se fue a comprar una caña de pescar Otra vez perdonad porque vaya ruido, ¿eh? Hay alguien cortando el césped, ¿vale? Vamos a ver Voy a llamar a un sitio porque hoy Nick y yo habíamos planeado ir a Montauk Que Montauk es un pueblo al lado de los Hamptons Que está, digamos, Manhattan, ¿no? Y aquí a la derecha en el mapa sale esta isla gigante que es Long Island Nosotros estamos en esa isla No os digo concretamente de dónde, pero en esa isla Bueno, pues al final de la isla acaba como en dos puntitas Esta es el North Fork y este el South Fork Como la... el tenedor norte y el tenedor sur porque acaba así Pues en el South Fork están los Hamptons y Montauk Montauk es como más original, más joven y así Y los Hamptons es como más peripuesto, más de rico de película, ¿no? Vale Pues bueno, habíamos organizado pasar el día de hoy en los Hamptons Ir a la playa, había reservado yo un sitio para comer Y luego para cenar antes de volver comer en el Lobster Roll Que es el restaurante súper famoso que sale 500.000 tropecientas veces En la serie que nos gusta tanto a nosotros de The Affair Bueno, pues lo reservé y me pidieron la tarjeta Que muchos sitios lo hacen, ¿vale? Pero yo pensé, vamos a ir seguro Y ya hacía unos días esta parte que ponía lluvias Y luego también nos habían dicho que en coche podías tardar hasta cuatro horas Porque había muchísimo tráfico Entonces ya como que dijimos, bueno, pues no vamos Encima hoy está todo el día nublado y hace 22 grados ahí en Montauk Y tampoco podíamos aprovechar el día de playa ni nada Entonces ya iremos en agosto Pero es que hoy me ha levantado Y claro, me ha llegado el mensaje de tienes la reserva y tal que ya lo sabía Y tal y como he visto ese mensaje Me ha venido a la cabeza la tarjeta Digo, mierda No he reservado con no sé cuántas horas te piden de antelación Perdón, no he cancelado Y ahora me van a cobrar, a ver cuánto me cobran 50 dólares por persona me van a cobrar Estoy súper... Así que ahora voy a intentar llamar Intentar decir, pues no sé Que me he puesto enferma O... O que lo he pensado decir En lugar de que quiero cancelar De que quiero cambiarla para el fin de que viene Y entonces supongo que ya sí que tendré las horas de antelación necesarias Para poder cancelar sin pagar Pero no sé si el truco me va a servir Porque digo yo que más gente lo habrá pensado De verdad, pero bueno Mira, si lo tenemos que pagar, lo tenemos que pagar Porque yo entiendo que han reservado la mesa Pero es que seguro que la van a dar a alguien más Porque es que monto que está a tope los fines de semana De julio o de junio o de agosto Entonces... Voy a intentar y a ver qué suerte tengo A ver, he pensado que antes de ducharme Antes de ducharme voy a desayunar cuatro de estas ciruelas Creo que son Y un poco de queso cottage con... Creo que son blueberries Que es esto que tiene aquí mi suegro Porque me tengo que tomar los antibióticos Así que voy a desayunar Que luego si no tengo hambre enseguida Ay, pues mira Mientras estoy desayunando aquí He llamado al restaurante, ¿vale? Y he dicho que la necesitaba cambiar para el fin de que viene Es que soy lista, ¿eh? Que la necesitaba cambiar para el fin de que viene A ver, es que a mí... No me... No, pero no me da lástima Pero no me da lástima Porque es un restaurante que de verdad O sea, está a tope O sea, a mí me costó bastante que me dieran la reserva Porque éramos dos Que si hubiéramos ido más, no Porque es un restaurante en la playa Donde va un montón de gente y tal Entonces la van a llenar la mesa seguro La he cambiado para el fin de que viene, ¿vale? Y ahora la puedo cancelar gratis En la aplicación Porque me ha llegado un mail Y ahora sí que te deja cancelarla de manera gratuita Ay, pues menos mal Porque pagar 100 dólares por nada también Eh... Así que nada Voy a acabarme el desayuno Que estoy tardando un montón Este amigo de Nick Ah, no sé si os lo he dicho Nick al final no quedó con un amigo Yes... Ah, yesterday Ayer Entonces va a quedar hoy Sobre las 12 o la 1 Ya son las 12 y cuarto Yo todavía estoy desayunando Y sin ducharme Así que voy a acabar de desayunar ya para duchar Volvemos a estar en el cochecito Ya nos hemos duchado y vestido los dos Ya llevo el conjuntito este Y estábamos pensando Que si íbamos a comer fuera Que si no Y el amigo este al final no ha venido Así que vamos a... No sé si íbamos a comer fuera O si íbamos a comprar algo en el súper Para hacer en la barbacoa Pero quiero ir a TJ Maxx Que vi los platitos aquellos que os enseñé De la bandera americana Y los quiero comprar Ya estamos en TJ Maxx Y vamos a ver si encuentro lo que quiero Luego iremos a ese súper que se llama Keyfoot Y así ya compramos también la comida Me voy a coger estos dos shorts por 15 dólares Para hacer deporte Y los platitos no están Mirad, os lo voy a enseñar También quiero mirar los champús A ver si están aquí Mirad, ¿ves? En TJ Maxx también tienen champús Mucho más baratos Tienen Redken ¿Ves? Tienen Redken Mirad, la de 4th of July Estaba aquí Y veis que ya no están Estaban aquí los dos Y ya no quedan Qué rabia Bueno, yo he vuelto al coche Es que Nick no ha entrado Entonces he ido yo un momento Os enseño Creo que hay una cosa que no os he enseñado Os he enseñado que me he comprado en casa Pero ahora vamos a mover el coche un poco más para allá Somos muy vagos Para entrar al súper A ver, voy a coger algo Para hacer como un vermouth A ver qué hay por aquí Pita Thins ¡Qué rico! Pan de pita Y a lo mejor cojo unas olivitas de estas Bueno, olivazas Porque tienen buena pista Mira este pastel del coche Es que gracioso Uff, pero son como muy pastosos Ya estamos aquí Me encantan las bolsas de cartón Pero a ver si no se me va a romper Be careful with the arms Bueno, tengo una mano Así que voy a grabarla Vamos Empezar la barbacoa Que en realidad ya es tarde En realidad ya son Yo diría que las 3 de la tarde Es que cuando estamos aquí Vamos muy sin horario Bueno, pues ya vamos abierto Todo el aperitivillo Aquí tenemos Unos salchichas que se ha comprado El tipo choricillos Son salchichas italianas Picantes que se llaman Y luego hemos cogido de esto Que aquí en Estados Unidos Las brochetas Se le llama shish kebab Pues hemos cogido de pollo Esas son de pavo Pollo pavo Y aquí tenemos de carne O sea, de ternera Bueno, no sé si habéis dado cuenta Pero aquí hay cosas todavía Pero aquí hay cosas todavía Que claro, esta casa es nueva Entonces esto y eso Es para donar o tirar o no sé qué Esos de las flores Que han plantado muchas flores Y entonces aquí va una mesa Muy grande De comer Creo que es una mesa alta Muy chula y tal Pero no ha llegado todavía Así que he lavado estas dos Sillas que son de ese montón Las he lavado con la manguera Y aquí hemos puesto una cosa Improvisada para sentarnos aquí Y comer aquí Finalmente Jasper got something Actually, I think the sausage Is the highlight Is that the turkey? No Isn't turkey good? Alright, relax Relax Whoa, whoa, whoa Just because you're cute Doesn't mean you're entitled To everything It's cute And that expands to you as well Oh, you think I'm cute? No Sit Jasper Sit Sit No, Jasper Tienes que sentarte Sit 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 Mirad lo que me he comprado de postre Reezies Me encantan Vale, me he traído lo que he comprado Para enseñaroslo Eh, al final me he cogido este shampoo Es verdad que dicen que va bien cambiar Entonces no me lo he cogido a Red Ken esta vez Me he cogido este de Biolash Eh, que no lleva parabenos Ni no sé qué, no sé cuántos Y he cogido uno que se llama Sugar Shine Me ha costado Me ha costado, como veis 17 dólares Y en Amazon lo vendían por 33 Así que está bastante bien Vale, y luego me he cogido un pack De dos, um, leggings Cortos Porque yo tengo pantalones cortos de gimnasio Pero no son Son, es como Bueno, en realidad tengo unos Pero es como que hace bolsa Entonces si haces una clase o algo Donde tienes que levantar la pierna Y cosas así Para que no se vea nada Me gustan más los leggings cortos Entonces he cogido este Uno negro, vale, normal Y el mismo en gris Me los he probado Y me quedan bastante bien Y son de la marca No sé esta RBK No sé ni qué marca es Y me ha costado los dos 14,99 Así que súper bien Luego el champú Y luego me he comprado este vestido Mirad qué vestido más mono de verano Ahora me lo probaré Para que me lo veáis Un vestido así largo Con este estampado No sé, me ha gustado Me lo voy a probar Para que me digáis A ver qué os parece ¿Me estás grabando? Sí, estoy grabando Vale Pues este es el vestido Igual es un poco de Un poco de No sé A lo mejor nos gusta No es de arreglar mucho Pero es un poco así como Para estar cómoda O para dar un paseíto No sé, súper ligero Y debajo lleva Y debajo lleva la telita esta Y ya está Es muy mono Chicos, chicos, chicos Ya nos vamos Llevo la mochila Y ahí tengo la maletita Ya está llegando el Uber Ahora mismo Así que despediros De esta casa Que nos vemos ya A finales de julio O agosto Después de España Y todo eso Así que venga Ya está aquí el Uber A ver, Nick, ¿dónde está? Nick Uber está aquí Ya está aquí el Uber Y ya está aquí el Uber Gracias por ver el video.